Con el crackchito Ramírez haciendo lo que quería con la cremolada y dejándole su chiquita al troncorso Mío le dice, mío, mío, por tercera vez, mío, sonríe, sí Tuyo parece decirle, Bruno Pérez Y haciendo unas ricas combinaciones con el Justin Bieber al arcón para reventarle el arco al loco Carvalho Cuidado el remate, está Lo toca señores Carvalho En el partido entre gansos pistoleros y gallinas locas 27 Aparecería tu proyecto, mi proyecto, nuestro proyecto bárbaro, Pemier Que tras una ocasión clarita del crackchiño le decía Oye, oye, cachiño, ya cálmate, P conchetum Porque de entrada nomás los rosados querían dar el primer balazo, Pes Donato Oye, gente, y los primeros 15 a 20 minutos fueron totalmente de las panteras rosas Con hasta dos llegadas muy claras para abrir el marcador Con el crackchiño al centro haciendo diabluras Y con dos extremos pulpines por la banda Con Farfancito Vivanco por la derecha Y con el chino Justin Bieber al arcón por la izquierda Que esta vez no estuvo tan crack, Pemier Justin al arcón, ¿qué decirle? Tiene que dar una oportunidad a la selección Reynoso, cabezón Para algo tienes esa cabeza, mano Pero la vocal es la vocal, Pes Y también daría un golpe de presencia Y quién mejor que el pegalopo polo para esta situación Para decir, yo mando en esta banda, Pemier Y por todo el carril izquierdo se metería unas corridas serias Así como se corría del poder judicial Mientras hacía llorar al pitufo garbón de Lalo Uribe Que en todo el partido no pudo contener los zapatazos del pueblo polito Y en una de las tantas, el Lalo se las regala para apaciguar las cosas Pero el pegalopo, totalmente enfurecido Se jala dos pinkies Y le mete un violento disparo Directo a los huérfanos del gato Cuba Ahí sale Cuba Ya se vieron donde se impacta la pelota Por eso me ha quedado, ha quedado maltrecho Cuba Oye gente, y antes de que acabe el primer tiempo Escuchen esta huevada Aprovechando que es el minuto 41 Le pregunto a Ramiro ¿Dónde hemos entrado? Hemos entrado a la... ¿Eh? Correcta final del partido aquí En Villa El Salvador Mi expedito secreto 27 presenta Tuvimos sancionado al carrito Chocón de Zúcar por una tarjeta roja Pero no se preocupen que para un delantero torpe Tenemos otro más torpe Y Guillermo Zit de la era del hielo larios El delantero cantera de la cremolada Que será cantera hasta los 30 años De los juveniles que más minutos ha tenido Pero que menos produce Lo más resaltante que tendría el primer tiempo Sería el torrejazo que le metió a Torrejón Y se ganaría la tarjeta amarilla Como para que lo cambien de una por inválido Hoy gente infirme que este partido estuvo más peleado que jugado Con pocas llegadas claras en ambos arcos Entre gansos y gallinas se metería una desplumada seria A tal punto de llegar a la sangre Con lo que sería la polémica del partido Y ya con el crackiño llegándole todo al pinchinho Rayado porque estos jugadores de la cremolada no lo representan Comenzaba por dejarle a su chiquita loco Carvalho Y se iba cagándose de la risa de las gashinitas Que le cacareaban a Fortachón Pérez Luego en jugada banda derecha Con centro nuevo de Chino Alarcón El crackiño sin opción de llegar a la pelota Le metió un empujón por la hueva Zabarreto Y para eso el pibe ya lo tenía fichado Y faltando poco para el final El pato Álvarez la revienta al centro del campo Y el juvenil diciéndole Machito te crees No huevo Métete conmigo La vida le dio encina Y lo dejaba tirado en el piso Mientras nuestro cracki se quejaba Y se paraba rayándose Porque quería la tarjeta roja Y el brunito Pérez Haciéndole saber a Opamekina Que en todos los partidos Siempre tiene que hacer alguna huevada Le sacaba la tarjeta María Y en los descuentos En los descuentos de los descuentos Todo sería obra y arte del Thiago Torito Cantoro Que sin querer queriendo Le metería un ucaso en la nariz a Lalito Uribe Que desde ese entonces Ya se notaba sangrando Sí, que yo vengo jugando O sea, un golpe de fútbol Del partido Todos los compañeros Venimos diciéndole al Árbitro Más de, no sé Un minuto Y bueno, el Árbitro estuvo ahí Sí, pero pendejazo Pérez Porque cuando los pistoleros Le hicieron la pelota A la vocal El garbón Ya estaba llenándose de sangre La cara Pero nunca paró el partido Ni levantó la mano Ah, pero Cuando los 27eros Se iban al ataque Ahí sí como reclamaban Y levantaban la mano Para detener el juego Y el balón Que le queda al Kispikanchi Y el Justin Bieber Va a reventarlo Cerca del área Y hay que ser Bien cara de palo Para reclamar esa huevada Cuando ese garbón Tenía hasta más de dos minutos Ensangrentado Ah, pero Si ataca el boy No paramos nada, Pérez Y tu toro Mi toro Nuestro toro cantoro La cantera Que está en la vocal Por méritos propios Y por buen juego Y no tiene Y nada tendrá que ver Sus familiares Y menos su viejo Pérez Camuflado Como policía terna Con la camiseta alterna De la vocal Le mete un marrocazo A los pandilleros Del callao Y le da 27 años de prisión Mientras explota El gallinero Pérez mierda El gallinero Contra la U ¿Por qué será así? ¿Por qué? La U solamente gana así Pues yo soy anti-U Concha su madre Y el gallinero